Música Quería decirle unas palabritas respecto a esto de la FIFA Haciendo un gran esfuerzo de la municipalidad Para darle una impronta a este festival Y gracias a Dios va creciendo año a año Así que el que se lo lleve Que realmente lo disfrute Y que siga un esfuerzo de todos Gracias a todos los que comprobaron los números Gracias a todos los que colaboraron Así que felicitaciones a que los saque y que los pueda disfrutar Muchas gracias Gracias, es mucho Le cambia la vida a alguien Realmente Bueno, escribanos Usted autoriza Vamos, escribanos A ver, uno de los niños estos ¿Qué momento estamos viviendo, gente? ¿Quién se irá? En el autobús con 31 kilómetros Es buena la idea de tirarlos para arriba No pasa la gran laguna 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 Hector, por favor, eh A lo va a bañar Y a lo trago, ¿no? Ahí está el ganador ¿Quién se irá? ¿Quién se irá? En el autobús Seguirá que la primera vez que vi a un niño Que lo bañe con cupones Un sorteo de un autobús Cuando lo ven y 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 ven Un sorteo y que la gente de la lotería Lo va a tomar en clave de esto para hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a 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 hacerlo ¿Qué? ¿Sí? 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 ¿Está acostumbrado? Vamos a ver Que se hace algo, ¿no? ¿Estaban en decir el niño? Así que ¿Cuántos suspensos? ¿No sabría que era secretario de? ¿Sofobio? ¿Cuál es la división que le tiró los cupones al niño encima? A ver ¿Está constando cuántos suspensos por Dios? Yo me voy a correr acá por las dudas Listo Bien, ¿lo mata? ¿Lo mata? Sí Estuvo buscando, por favor Una dupe, todo Bien, señoras, señores ¿Están preparando todo? ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Están medio serio? ¿Cómo? ¿Qué hacen falta que le van de depil? Ya vienen los matas Ya vienen todos ¿Cómo se llama? Agustín 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 Muy bien Ahí está Vamos a sacar una foto con Agustín A todos ¿Eh? Ya se viene el auto A ver Vamos a ver qué pasa Ahí están controlando La venta de este cupón Salió 500 pesos Un regalo realmente 500 pesos Por 500 pesos nada más Un automóvil ¿Y qué automóvil? Es un Golf Tren Cinco puertas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arrambla Ahí está acá ¿Señor, que ganó? Bueno, a ver Digo usted que no A ver, por favor Péngase al micrófono Bien fuerte Con voz potente Este número Que acabamos de sacar Está adulterado Va a quedar en el actor Para que ustedes lo vean Así que De los que están ahí En el piso Los chicos van a sacar Otro número Bueno, muy bien Venga niña Ustedes Cierren los ojitos Y saquen el número A ver, lo constatamos Que corresponda Como tiene que ser Aquí está la gente De la Otería de Córdoba Con la seriedad Que corresponde Con el escribano Que está Haciendo el contralor De este sorteo Y usted nos va a decir Escribano Si corresponde O no corresponde Si está en el acta Como tiene que ser Además Figura el nombre Y de dónde La persona que gana El automóvil Porque como decía recién Denuncio Realmente es un esfuerzo Tremendoso Ver un automóvil En un festival Está Corresponde Muy bien El número ganador A ver Comenzamos Unidad Decena Centena De la Otería de Mil ¿Puede ser? ¿No es desde la unidad? Ahí está De, de, de No, tiene que ser Número de Ahí está Dígalo 2144 ¿Y pertenece a? Motul de Miguel Ángel De Corón de Calo Muy bien Ahí está 2144 Y se va A Corón de Calo A Corón de Calo Ahí está Está como corresponde Bueno Y le tenemos que agradecer Esto A mucha gente Que ha colaborado Vendiendo En distintos puntos Cardinales Claro que sí Por eso Va a salir el ganador En Colón de Calo Lo repetimos entonces Contador Lo repetimos Por favor 22144 El nombre Del ganador Por si está por aquí Motura Miguel Aldo De Colón de Calo Ahí está Le brindamos Un fuerte aplauso Al ganador Un fuerte aplauso Al ganador Aquí Aquí con los chicos También A fotografía A todos Muchas gracias A los secretarios Si te gustó Si te gustó el video Dale un me gusta Y suscríbete Ahora presionando El botón de abajo También puedes compartir El video con tus amigos Y dejar un comentario Desde ya Muchas gracias Y nos estamos viendo En mi próximo video Y nos vemos en el video